Dios guardado, yo quedo esperando ¿Qué pasó? ¿Quién será? ¡Abozales, abozales! Con todo felicidad No sé quién eres tú, ni cuál tú y quién eres Tan solo sé qué, luces lindas esperando un bebé Esperando un bebé Y espero que haya sido con mucho amor Quien sea que fue, he tenido también, luces lindas Esperando un bebé Tus deseos sean todos satisfechos Importante es que tú sepas esperar Y con voz en esa canción que un día Con pecula muchas veces cantarás Y tú vives pensando Que nombre vendrá El amor que de tu propio amor van a ser Y ese amor En tus brazos vendrá